Aquí les enseño cómo tener tomates en su propio patio, en su casa, con un pedacito de tierra, miren esto, miren que tomate más lindo, 45 días de parioia, hecho las flores, ya tienen sus tomaticos y tienen sus tomaticos de ensalada para el día de las madres, sígueme en mi canal de YouTube, Cocinando con Jorge y mucho más, muchas gracias.